Las esponjas de silicona para platos son un depurador de cocina multiusos, esponja de limpieza de platos inteligente gadgets de cocina accesorios para cepillos, hechos de silicona de grado alimenticio, sin BPA, el depurador de limpieza de silicona no se adhiere al aceite, fácil de mantener limpio, solo enjuague con agua hirviendo para unos segundos, no raye los utensilios de cocina. Esponja de silicona para lavar los platos y secarlos rápidamente, guárdelos en cualquier lugar con el diseño de gancho para colgar. Depurador de limpieza de silicona diseñado más duradero, dura más que otras esponjas. También se puede usar para lavar verduras, frutas, o puede usarlo como posavasos o salvamanteles, guantes de silicona.